Este 29 de abril no te puedes perder el Motocross Freestyle Show Tour Perú 2018 con los campeones de América, Johan Nungaray, México, Nicolás Maravilla Aravena, Chile, Toto Castillo, Guatemala, Iván Ospina, Colombia en el Estadio Heraclio Tapia León desde el mediodía, entradas a la venta en Gravity Show, Vale Vale y Puro Asado ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo!